Ed si multa. Pío IX. 1873. Elección de obispos contra el derecho canónico es completamente nula, irrita, están excomulgados él y sus seguidores. El obispo católico ha de estar en comunión con la Santa Sede. Por esto, el santo mártir Cipriano hablando del pseudo-obispo cismático novaciano, le niega la misma comunión como a un separado y excindido de la Iglesia de Cristo. Quien quiera que sea, y cualquiera que sea, dice, no es cristiano si no está en la Iglesia de Cristo. Pagado de sí mismo, puede vanagloriarse con soberbio tono de su filosofía y elocuencia, quien no mantuvo ni la fraterna caridad ni la unidad eclesiástica, perdió aún lo que antes era. Como la Iglesia fundada por Cristo es una, multiplicada en sus miembros por todo el mundo así el episcopado es uno, difundido por la multitud grande y concorde de los obispos, este, después de la tradición divina, después de la unidad compacta y en todo armónica de la Iglesia católica, se esfuerza en construir una Iglesia humana. Quien por lo tanto ni guarda la unidad de espíritu ni la vinculación de la paz, y se desliga de las ataduras de la Iglesia y del colegio sacerdotal, no puede tener la potestad de obispón y su honor, quien ni ha querido la unidad del episcopado ni la paz. No es por lo tanto, que hemos sido constituidos en esta suprema cátedra de Pedro para custodia de la fe católica y para conservar y defender la unidad de la Iglesia universal, siguiendo los ejemplos y costumbres de nuestros predecesores y de las sagradas leyes, con nuestra potestad conferida por el cielo, no sólo declaramos, rechazamos y detestamos la elección del mencionado José Huberto Reinquens llevada a cabo contra los decretos del derecho canónico, como ilícita, y rita y completamente nula y su consagración como sacrílega, sino que al mismo José Huberto, y a los que lo pretendieron elegir, y a los que le confirieron sacrílegamente su consagración, y a los que con ello se le adhirieron, y a quienes se comprometieron a prestarle ayuda, auxilio, protección o consentimiento, en nombre de Dios omnipotente, los excomulgamos y anatematizamos, y declaramos, ordenamos y mandamos que sean separados de la comunión de la Iglesia y que sean tenidos entre el número de aquellos. Cuyo trato y conversación de tal manera prohíbe el apóstol a todos los fieles cristianos, que ni siquiera les permite saludarlos.